para la selección, pero hemos contemplado una serie de variables a la hora de evaluar la convocatoria de esta eliminatoria y creemos que los jugadores que han sido seleccionados para esta fecha son los que más se acomodan para llevar adelante el plan, como siempre les digo, que tenemos pensado en cada uno de los partidos, ya sea con Ecuador o con Brasil. Pizzi juega sus últimas cartas, da nómina con 19 jugadores que compiten en el exterior y hace retoques, el de mayor importancia la ausencia de Marcelo Díaz, el volante ha sido parte de la columna central del equipo sin dudas, argumento para dejarlo afuera los hay, lleva casi una temporada sin recuperar su nivel, señal dura y discutible eso sí, regresan Puch, Martín Rodríguez y Eric Pulgar que curiosamente juega de volante central en el Boloña, aún faltan los del medio local, muchas sorpresas no habrá, cambiarán hombres entre los titulares Pizzi, difícil, cambiará la organización del equipo, el técnico, posiblemente, se acerca la hora de la verdad, donde la selección tiene que mostrar lo mejor de sí para soñar. Soy Toño Prieto y aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte, al aire libre, opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de Cooperativa. Presenta Claro Sodimac Constructor Banco BCI y su cuenta corriente con contratación 100% online RelaxFit con Memory Phone de Skechers Pizarreño Romeral Estándar mundial para el experto local Control gradual de Jazz for Men Tiñe solo algunas ganas, no todas Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar Seguro Pyme de Chilena Consolidada El primer seguro que se ajusta a la medida de cada negocio Este 1 de octubre No te pierdas el Maratón Internacional de Viña del Mar Maciza ABC Visa La felicidad tiene tu nombre Porque ser chileno toma un sabor especial Vino Gato Usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugadas Con experto juegue Y Chevy Truck Club de Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Un mundo de soluciones Al aire libre en cooperativa Bienvenidos todos, amigas, amigos A esta edición de Al aire libre en cooperativa Hoy junto a Igor Ochoa Junto a Rodrigo Goldberg Junto a José Antonio Prieto Junto a Pelotazo Que está como siempre a cargo de las redes sociales Con el hashtag cooperativa nominados Los invitamos a opinar en esta jornada de jueves Sus reacciones nos interesan A partir de la nómina de extranjeros de La Roja Está feliz, está triste, está alegre ¿Está exultante o quiere patear la puerta? Bueno, coméntelo con respeto Usando el hashtag cooperativa nominados También en cooperativa en Facebook Y mandando mensaje de voz a nuestro WhatsApp Al más 569-78-88-0770 Luego para arriba, luego para abajo Le llamó la atención Una pinceladita inicial Antes de los títulos De nuestros panelistas Lo de Marcelo Díaz Lo más significativo Lo de Nico Castillo también Pero la historia Lo de Nico Castillo se veía venir Porque no venía jugando Pero lo que sí Lo de Marcelo Díaz Porque una cosa Es que no haya venido en su mejor momento Y que Ya, dale Pero que no sea nominado Extraño Por decirlo menos ¿Toño? Sí, yo creo que ahí está el punto O sea, es cierto Marcelo Díaz Sus dos últimas temporadas En el Celta Y la anterior en Alemania En Hamburgo Estuvieron acompañadas de lesiones De largo tiempo ausente Y cuando volvió Nunca recuperó su nivel En la selección Probablemente Tampoco llegó al máximo Pero entraba Entraba en el circuito del equipo Y se veía algo mejor Eso sí En el último tiempo Claramente había descendido Me llama la atención O sea, la ausencia total O sea, tú puedes Ok, ahí estás jugando ¿Está bajo su nivel? Sí Pero lo tengo acá Son partidos difíciles Donde me puede servir 20 minutos 25 minutos O sea, no era desechable Para mí Ahora En ningún caso Podríamos pensar Que esta exclusión Es debido a Ciertas declaraciones De Marcelo Díaz Analíticas En términos de De hablar de Del cambio de esquema En ese momento O del presumible cambio de esquema Y él se refirió a A la experiencia En Quito Pero No sé Yo excluyo ese factor Porque no No pienso que una nómina Se va a hacer Solo a la base De declaraciones Se podrá permitir El disenso también Por eso yo Saco ese factor Que alguno podría Quizás considerar Vamos con los títulos Estos son los temas De hoy Sin Marcelo Díaz Y sin nueve Así está la nómina De jugadores Que militan En el extranjero Entregada esta mañana Por Juan Antonio Pizzi Ahí estuvo Francisco El Topo Caneo Claro Claro Seba 19 nombres Donde destaca La ausencia Del volante central De la selección Chilena Que anteriormente Se había quedado fuera Solo por motivos De lesión Ahora fue decisión Técnica de Pizzi Que ni siquiera Lo habló Con el ex jugador Del Celta 19 nombres Que destacan Las vueltas De Guillermo Maripan Y también La de Eric Pulgar Además Ni Castillo Ni Mora Suman bonos Para unirse A la selección Pinilla y Paredes Pablo Guedes Sacó la voz En Colo Colo Llenó de elogios A Mario Salas Y contó Toda la verdad Sobre su pelea Con Esteban Paredes Sebastián Aguilar Exactamente Seba Porque con recelo Está preparando Pablo Guedes El partido Entre la Universidad Católica Los entrenamientos De Colo Colo Están fuertemente Resguardados Por todos los rincones Donde se pueda apreciar La cancha De entrenamientos Del Monumental Por afuera Del recinto De Macul Además Pablo Guedes Elogió a Mario Salas Y no entiende Por qué El técnico de la Católica Está siendo cuestionado Su puesto Y por último Aclaró Todo el incontrol Que tuvo con Esteban Paredes Y contó En detalle Lo que sucedió En aquella oportunidad Si no había pasado nada Bueno Esperamos la cuestión ¿Qué alza ahora? No entiendo No Mario Salas Enzaya y ensaya Nuevas fórmulas Para enfrentar a Colo Colo El próximo domingo El comandante Aún no da con el once Lo único seguro Por ahora Es que Salas Confía en un tanque Para bombardear El orco de Colo Colo Magdalena López Claro Claro Seba Porque hoy no hizo Práctica de fútbol Digamos ya con el once Que va a parar Frente al cuadro De Colo Colo Sino que sigue probando En zonas Lo que sigue seguro Es que el tanque Silva Va a ser el agente Ofensivo Por lo menos ayer Lo vimos en tres equipos Diferentes Y estaba el tanque Silva Lo que también es obvio Es que va a estar Diego Bonanotte Y Luli Agüet Que serían los hombres claves Para este partido Según lo que ha dicho Mario Salas Que ahora está Acomodándose ya Para comenzar La conferencia de prensa La encuesta para el panel ¿Quién dijo esto? ¿La selección? Aún no es tiempo De hablar de eso Ni idea Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic No nosotros Porque vamos a hablar De la selección Moya Juan Andrés Que estaba Saludos para él No 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 Mauricio Pinilla Declaró esto Y así encaró el tema De la selección El jugador de la U Quien dijo que el duelo Ante la Unión Española Es clave ¿O no? Y Bobay Efectivamente Sebastián Porque la Universidad de Chile Miran de reojo El partido De la selección chilena Frente a Ecuador Pero primero Se enfocan En el día sábado 12 del día Estadio Santa Laura La Unión Española El rival Donde en el equipo azul Señalan que en el caso De no vencer a los hispanos Comienzan a hipotecar Gran parte Del bicampeonato En la Universidad de Chile Para eso Ángel Guillermo Hoyos prepara Modificaciones En la delantera Tres delanteros En lo que asoma En su visita A la Comuna de Independencia El 72 grama Va a hablar Pinilla Sobre la selección ¿Sí? ¿Usted está seguro de eso? Casi Además en esta edición El rey Arturo Se quedó sin jefe Carlos Ancelotti Fue despedido De la banca Del Bayern Múnich Tras ser goleado Por el PSG De Neymar y compañía El nuevo entrenador De Arturo Vidal Saldrá entre Thomas Tuchel El ex Borussia Dortmund Y Julian Nagelsmann Actualmente en el Hoffenheim Fíjate Mira Nuestro ex Viejo querido amigo Es que no quiso a Eduard Exacto Sin maravilla El Arsenal juega esta tarde En Bielorrusia Ante el bate Borisov Alexis No fue convocado Y se quedó en Londres Junto a cuatro De sus compañeros Y Ecuador A Independencia La selección ecuatoriana De fútbol Llega a nuestro país El próximo domingo Y usará las dependencias Del Estadio Santa Laura Para preparar su duelo Del 5 de octubre Ante Chile Súbele el volumen A la cooperativa Aquí comienza El aire libre Pero guardiota Fogosidad Ah Un homenaje A Hugh Hefner Claro Un maestro Viejito bueno Tanto que le dicen A uno que tiene que cuidarse Correr A los cuantos Hasta cuantos yo 92 Imagínate si será cuidado Tanto que le dicen A uno que tiene que cuidarse Que tiene que comer sano Lechuguita y todo Y el caballero Las hizo todas Las de Kiko y Kako Y se murió a los 91 Un grande Seguirá cuidado Seguirá cuidado Agarra la inmortalidad Algo que seguirá cuidado Lo trazo creo que va a la misa Estoy invitado Usted va en representación De todos Exacto De hecho ahora Desde chiquitito Lo seguía La colección Adquiere más valor ahora Pero todo Todo claro Haciendo chistes Y todo eso Por las fotos Pero además Desde el punto de vista Del periodismo Las mejores Y las más grandes crónicas Eran publicadas por Playboy Sí Hay gente que no le prestaba Atención a las crónicas Le prestaba atención a otras cosas Pero Pero huelga decirlo Las mejores entrevistas Las mejores crónicas Muchas veces estaban ahí Bajo la pluma de Playboy Y además En esa Estuvieron portadas Madonna Marilyn Monroe Deportistas Mujeres deportistas Campeonas olímpicas Traducidenses Que fueron Salieron En sus mejores ropas En la revista Me gustaba la Playboy ¿Se ríe usted? ¿Por qué? Alguna Sí Sí En alguna Yo me acuerdo Que en el colegio Uno tenía que pasarla Así como escondía Entre el Atlas O del cuaderno De el Atlas ¡Cantivo! ¡Cantivo! Había que pasar la comida Encha medio del Atlas Para pasársela Al otro compañero Porque iban rotando Por una casa Había una Playboy Y la compartían Varios Varios Cupilos Vendían en bolsas Pero en el Atlas Porque venían tapadas Las portaban muchas cosas En Argentina o en Uruguay Las vendían yo cuando vivía Las vendían así Venían tapadas En bolsas ¿Igual algún recuerdo En particular o no? No, no No me quiero acordar Del nombre del compañero Que acá llevaba Siempre lo tengo en mí No tiene sus oraciones Claro Un saludo a Edgar Rubarín Que está escuchando Pero el Igor es un Playboy Sí Bata La bata la buen lucha Es un bestseller Sí Entremos a la selección Ya tuvimos ahí una pincelada Con nuestros comentaristas A propósito De esta De esta nómina Que vamos a pasar a revisar De inmediato Junto a Francisco El Topo Caneo Que ha estado En la cobertura De La Roja de Todos Y de la conferencia De prensa de Juan Antonio Pizzi Que hizo sus descargos Tras llamar a los jugadores Del ámbito internacional Topito ¿Qué tal Seba? Saludo también para Para el panel Revisemos la nómina De 19 nombres Claudio Bravo Mauricio Isla Enzo Rocco Guillermo Maripán Gary Medel Eugenio Mena Francisco Silva Eric Pulgar Charles Arangui Felipe Gutiérrez Arturo Vidal Pedro Pablo Hernández Leonardo Valencia Alexis Sánchez Martín Rodríguez Otra novedad La de César Pinares Eduardo Vargas Y Edson Puch Son estos Los 19 nombres Que convocó Pizzi Faltan 6 o 7 más Que van a venir Del ámbito local Se presume que van a ser Bueno, los 3 de la Universidad De Chile de siempre Herrera, Bozo y Urjara Se le debería sumar Mauricio Pinilla Esteban Parest Oceli Fuen Salida Y algún otro nombre más Que puede rondar también Por la cabeza Del técnico de la selección Chilena Que va a entregar La nómina Luego del clásico Entre Cruzados Y Alvos Del próximo domingo En el estadio San Carlos De Apoquindo La novedad No está en nuestros nombres La novedad está En el nombre Que no está Que hace rato Era fijo La selección chilena Y cuando no estaba Era por temas De lesión O de suspensión Se trata de Marcelo Díaz El hombre que actúa En México No está nominado Y esta fue la explicación Que dio Pizzi No suelo hablar De jugadores Que no están convocados Me parece que En el caso de Marcelo Teniendo en cuenta Lo que significa Para la selección chilena Podemos hacer La decepción Marcelo ha sido Y seguramente será Jugador importantísimo Para la selección Pero hemos contemplado Una serie de variables A la hora de evaluar La convocatoria De esta eliminatoria Y creemos Que los jugadores Que han sido Seleccionados Para esta fecha Son los que más Se acomodan Y que reúnen Las características Que nosotros pretendemos Para llevar adelante El plan Como siempre les digo Que tenemos pensado En cada uno de los partidos Ya sea con Ecuador O con Brasil Es simplemente eso Y yo entiendo Y por eso hago La excepción De hacer alguna mención Con respecto A Marcelo Díaz No hubo un llamado previo No le dijo nada Se enteró hoy día Marcelo Díaz De que no iba a estar En la nómina Esperaba estar Para estos partidos Frente a Ecuador Y Brasil Uno de los jugadores Más queridos Por el plantel Hemos conocido A través de cercanos De compañeros de selección Que no cayó bien Esta marginación De Marcelo Díaz Se le pregunta Pisi Cómo esto le cae al grupo Cómo cree él Que puede tomar la noticia El plantel Otra vez Pisi No, no, no No creo Yo creo que El grupo Este que está Participando Y que ha participado Estos últimos años De las elecciones Es muy sólido Algunas veces Por no convocatoria Otras veces Por lesiones Otras veces Por sanciones Siempre algún Futbolista De los que habitualmente Han sido contemplados Por X motivo No ha tenido La posibilidad De venir Y el grupo No resiente eso Y al margen De eso Saben El significado Que tienen Los dos compromisos Que vienen De la selección Así que Este En ese aspecto Yo Los veo Comprometidos Necesitamos Que estén Como habitualmente Están Así que No va a ser Un inconveniente Eso es muy llamativo Porque uno podría Presumir Que podría existir Alguna conversación Alguna explicación Por la historia Por la trayectoria Que tiene el futbolista En la selección chilena No ocurre Y como nos cuenta El topo De acuerdo al reporteo Del aire libre En cooperativa No se enteró Hoy día Junto con todo el mundo Que no estaba Es que yo creo Que ahí está el punto Yo creo que aquí Es donde uno Podríamos entrar A ver Algo más Yo creo que Pici hace viajes Y va Y visita a los jugadores Y es de hablar Con ellos De tener cercanía Alguien que ha hecho La carrera Que ha hecho En la selección Como Marcelo Díaz Yo creo que Además conociendo El formato de Pici Que es Justamente Ese De no buscar El conflicto Con el jugador Al contrario De estar Bien con el jugador A mí me hace ruido Es lo único Que me hace ruido Esto que él diga No No lo hablé No le dije nada No le informamos Es lo único Que me hace ruido Porque El entrenador Puede dejarlo afuera Por rendimiento Y dice Mira sabes que No lo domino Porque no te veo bien Porque no estás pasando Por un buen momento Pero alguien Como Marcelo Díaz Yo creo que Si merecía Algunas palabras Y eso es lo único Que me hace ruido Siguiendo las palabras El entrenador Él dice Que Elige a los jugadores Pensando en el plan De estos dos partidos Por tanto Bueno Díaz no le calzaba En los planes De los dos partidos Y eso es llamativo Si Díaz Ha calzado En todos los planes Precedentes Porque no podía Aspirar A A luchar Por Por entrar en esto Pero bueno La explicación Es un poco débil Porque Ni está lesionado Según sabemos Ni está suspendido Entonces La ausencia Tiene otro Otro carácter Pero bueno Ejerce digamos Su potestad Y Habrá que ver Como Como lo resuelve ¿Quién es el que? A ver Si sale Díaz ¿Cuál es el jugador Que toma una dimensión Distinta? Como para decir Bueno Este va a jugar Por día Desde ya Es que irá a cambiar Por ejemplo Es que lo Veámoslo desde el punto de vista De las palabras Que dice Pisi Que no dice mucho Pero algo Algo te entrega Además Eso es muy llamativo Esta vez Voy a hacer una excepción Y voy a explicar Voy a explicar Que son los jugadores Que nos acomodan A la planificación O al plan que tenemos Corríjame Si fue a decir Claro Plan de dos partidos No no Pero me refiero A la planificación del partido Más que Más que Más que A la generalidad Si uno dice ¿Qué está planificando? Por ejemplo ¿Qué tiene Díaz? O ¿Cuál es una de sus características? Es uno de los Junto al Gato Silva Aunque lo hace mejor Marcelo Díaz Es de los dos jugadores Que sabe Meterse entre los centrales Y lo hace bien Lo hace muy bien Recuerdo la final con Argentina En la Copa América Ya Probablemente En un partido así En su planificación Que es lo que está diciendo No necesita eso Quizás necesita Solamente quedar Con dos centrales Sí O quedar mano a mano atrás Estoy tratando de Hilar La historia de él Con la nómina Es bueno tu enfoque Pero resulta que la nómina Está hablando de la nómina No del equipo titular La nómina Hay una serie de jugadores Que no Tú tendrías que entrar A escarbar ¿Cuál es su Su posibilidad de aporte? Porque han jugado poco Porque no Entonces estamos hablando Un jugador que Normalmente ha estado Porque tú dices Bueno Él no llega a esta nómina Porque no calza En este supuesto partido Te lo acepto Ya quiere decir que los otros Sí calzan Y en los otros Hay una serie de jugadores Que no Que están muchas veces En la selección Pero no No participan No suman minutos Bueno Vendrá el momento Del cambio de una organización De juego Ante necesidades Hemos conocido Un Pisi Bastante inmóvil En eso Salvo el partido Con Ecuador Claro Llegará el momento Lanzará una línea de tres Sí pero no Y pondrá un volante Pero tú no No te Tú argumentaste Correctamente No te hagan una trampa Porque todo eso Todo eso lo puede hacer Con Con Marcelo Díaz Con Díaz La nómina Si no lo pone A mí el ruido me hace Cuando no hubo comunicación Con Díaz No es que te digo una cosa El que no sea titular Por ejemplo Ya dale Porque efectivamente Y lo recorrió el mismo Marcelo Díaz El otro día después del penal ¿Se acuerdan contra Bolíva? Sí lógico Él dice No logré recuperarme Y ya está bien Si el hombre es humano Y pasa eso De hecho Pisi lo saca Sí pues lógico Pero Daía No nominarlo No tener ni siquiera Como alternativa Es por lo menos llamativo Bueno Quiero decir que Anoche seguramente Ustedes lo vieron o no No sé Pero En el partido de Pachuca Contra Cruz Azul Estaban Muchos chilenos Rocco, Mora, Rodríguez, Silva Puch Zagal dentro después Para mi gusto El mejor O el que lució más De acuerdo al partido Fue Puch Después Rodríguez con insinuaciones Pero Claro No dice Rodríguez Puch Pero los dos jugando Por el sector izquierdo Enganchando Haciendo diagonal Pero jugando exactamente En ese En esa franja Lugar Lugar que no Que normalmente Está ocupando Sánchez Pero esas son señales No bueno O sea Lleva especialistas por fuera Pero el que puede A Puch lo pone por la derecha Sí Correcto Sí pero claro Sí pero Puch te puede jugar Por los No está bien Yo te estaba hablando Del partido de anoche Sí Que es lo más cercano Porque estaba ahí Sí claro Ganó el Pachuca Todos estos 4-0 Pero Que son estos jugadores Que él llamó efectivamente Rocco Ha llamado ¿No? Sí Silva Todos Todos los Lugar Sí Salvo Zagal Salvo Zagal Están todos llamados Y Mora Que no tampoco Mora tampoco Bueno no está ni Mora Ni Zagal Ni Castillo Que era lo más seguro Yo pensé que iba a llamar A Mora O sea seguro que iba a llamar A Mora Pero sin estas nominaciones Yo creo que va a llamar A los dos de Chile Sí Pues muy probable Sí pero no puede quedar Desprovisto Claro Porque quién más Porque Claro Porque Porque Puch Es delantero Pero juega por fuera Martín Rodríguez Juega por fuera Martín Rodríguez También juega por fuera Vargas Sí Vargas delantero Alexi el delantero Pero claramente Necesita Necesita Y Charle jugando De Charle Arangui jugando De Marcelo Díaz Yo creo que no O sea Alemania ha estado jugando En una función Seminar Pero Es que puede ser Es de despegue Es de despegue A mí me hace A mí Sincero O sea yo creo Yo creo que Yo creo que Pizzi Puede intentar algo Distinto Puede Puede jugarse una carta Intentando hacer algo distinto Sobre todo En el partido con Ecuador Pensando que Que ese es el partido Donde Tiene que ganar Sí o sí Sí o sí Sí o sí Y la mayor cantidad de goles Sí o sí Y sí o sí O sea No puedes No puedes ser un equipo Poco agresivo Como lo fue frente a Paraguay Y Bolivia Tiene que ser un equipo Ultra Ultra agresivo Y ahí Te pueden hacer Mil fórmulas O sea Incluso metiendo A Gary Medel De volante central Incluso Dado que En Turquía Las señales que han dado Lo ponen de lateral Y lo han puesto También de volante central Todo podría ser Ante la ausencia De Marcelo Díaz Se pierde el eslabón Que era Para mi gusto El que El que daba El que le daba A Chile Equilibrios Y Y Y respuestas Para En varias funcionalidades Se pierde Se pierde Se pierde Ese jugador Es cierto El gato Silva Puede hacer Algo de eso Pero Pero otras cosas No la puede hacer El gato Silva No son de las mismas Características Felipe Gutiérrez Te puede hacer Lo que no tiene El gato Silva O sea Prácticamente entre Silva y Gutiérrez Podrían Podrían juntarse Las condiciones Que tiene Marcelo Díaz Y es ahí Donde Donde estarán Las interrogantes Cómo Cómo va a lanzar El equipo Cómo va a lanzar El equipo Yo creo que Yo me atrevería Apostar de que Frente a Ecuador Vamos a tener Sorpresas En el tema De la organización De juego Volvemos con el topo Caneo Para conocer Más Más declaraciones Más impresiones Que dejó el técnico De la selección nacional Juan Antonio Pizzi En día de nómina De La Roja Sí Antes Algunos Datitos de Díaz Que no estaba Desde los partidos Frente Argentina Y Venezuela De marzo pasado Testó por lesión También no estuvo Frente a Paraguay Y Bolivia Eso fue el año pasado En el mes de septiembre Y es primera vez Desde este camino A Rusia Que queda Fuera de la nómina De manera técnica De una decisión De Pizzi Un jugador que fue nominado Con Claudio Borg Y hace ya Tres años Escuchemos más De Pizzi Del técnico De la selección Chilena En una conferencia Que duró Alrededor de De media hora Un poco más Un Pizzi Que en algunos momentos Se vio un poco Molesto Con algunas Buenas preguntas Y vamos a Escuchar alguna de ellas Y habló sobre este viaje A Europa Que tuvo El técnico De la selección ¿Qué saca de eso? Escuchamos a Pizzi En cooperativa Este viaje Que realicé La última semana Estaba programado Y estaba estipulado Que así sea Porque necesitaba Conversar con los jugadores De distintas cosas Que son temas Que corresponden Puro y exclusivamente A mi trabajo Yo no Mi forma de trabajar Ustedes ya la han visto No soy de andar Mostrando lo que hago Día a día Ni mostrando Con quién me reúno Ni sacándome fotos Con los jugadores Que visito Mi forma de trabajar Es muy 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 reservada Muy reservada Y trato Nunca Ninguno de los viajes Que hemos hecho Que han sido A muchos lugares Han recibido Información mía Porque creo No me gusta hacerlo No me gusta Reflejarle Qué es lo que hago Saludos don Zampa En la declaración De Juan Antonio Clarito De Juan Antonio Pizzi Sí, no se lo mandó A decir con nadie Ahora, escucha Justo no está Aldo Que era el que había pedido Esta era la pregunta Que había pedido Aldo, ¿no? Sí, po No está Pero está escuchando Que nos mande un WhatsApp Pero está escuchando Sí, yo creo que hay Alguna turbulencia Algunos temas generaron turbulencia Yo repaso y repaso Las declaraciones de Marcelo Díaz Aquel momento Y yo creo que Yo creo que No sé Algo Algo rebotó En este momento Variar nuestra forma No es conveniente Nos pasó en Quito Que jugamos con cuatro volantes Y no tuvimos Una forma de juego Será la señal de que Esta vez va a volver a cambiar Y por eso no lo cito Pero sería un argumento Pobre Pero un técnico Fijarse en una declaración No sé Bueno Solo leo la declaración No, obvio Y pienso Pienso Y ahí entrega Sus argumentaciones Sobre el viaje Pero más que nada Dice que él es reservado Que no va a hacer nada Damos vuelta a la página Y seguimos Estos minutos Escuchando más Más reflexiones de Pisi Para intentar interpretarlo Sí Durante minutos Se le preguntó En algunas ocasiones Sobre las declaraciones De Claudio Bragua Cooperativa Cuando dice que A Chile Le falta Humildad Que este equipo Ha perdido el carácter De competir Y que eso Es lo que debe Recuperar Dice Claudio Bravo Dijo hace una semana Con Cooperativa Desde Inglaterra ¿Qué dice Pisi? ¿Hay falta De humildad? ¿Hay pocas ganas De competir? Pisi dice Todo lo contrario No hemos perdido Ni la esencia Ni la humildad Ni el sacrificio Que necesitamos hacer Tengo Completamente claro Que si hay algo Que este equipo No Que yo hago Como mi bandera De mi profesión Es la humildad Y ustedes Han sido testigos De lo que He manifestado En cada una De las declaraciones Que he hecho acá Sobre el respeto Y la consideración Que tengo De todos los rivales Que A los que he enfrentado La preparación La preparación Que hacemos De cada uno De los partidos Es con la máxima Humildad Con la máxima Responsabilidad Con la máxima Entrega Y que en base A eso Después nosotros Podemos tener Buenos o malos Resultados Pero que están Más ligados A la parte Futbolística Sí Podemos jugar Bien Y podemos Jugar mal Pero Con respecto A la Humildad Y a la Dedicación Que ponemos En cada uno De la preparación De nuestros Compromisos Lo descarto Por completo Clarito Pisi En ese Aspecto También Descartó Que haya Relajo Lo que dice Bravo Que cuando Viene de conseguir Logros importantes Cito al arquero A la selección Chile Dice Viene el relajo El equipo Ha perdido El carácter De competir Y eso Es lo que Debemos Recuperar Dijo Claudio Bravo Cooperativa Algo Que Pisi Se encuentra Muy contrario A las palabras Del capitán De La Roja Claro Hay otra Otra reflexión Que entra En contradicción Con lo dicho Por otros Intérpretes De este equipo Como lo plantea El topo Claudio Bravo Bueno Está bien Es el juego De las opiniones Ahora Claro Bravo Tiene Más tiempo En este En este ciclo Con este grupo Quizás Él Reconoce Otras señales Que a lo mejor El técnico No valora Pero Está bien No No sé Si esto Es motivo De una gran controversia Lo están viendo Distinto Pero El caso Es que Habría que Que saber Más o menos Como Como lo ve La generalidad Del grupo Porque Eso es lo que interesa Estarán más cerca De la opinión De En este caso Del entrenador O Capitán No sé Por el caso Es lo mismo Porque cuando Llegue la hora De este partido Con Ecuador Evidentemente Bueno Todo esto Que años Que no había Un momento Como esto Asociado A la selección Donde Más que analizar Juegos Empiezan a analizar Dichos Buscar Pequeños Señales Claro Refleja El momento Que se vive Y Y una decisión De dejar afuera Marcelo Díaz Evidentemente Que no No es cualquier decisión No es cualquiera No es cualquiera Y Por supuesto Que va a haber Va a haber esto Por supuesto Y si él dice Que no se lo comunicó Ni a los líderes Ni a Marcelo Díaz Bueno Los whatsapp En este minuto En el mundo De la selección Deben estar Ardiendo No les gustó A los jugadores Y usted ya lo sabe Hablando con cercanos A los jugadores Que ya hablan con ellos Dicen que No gustó mucho Porque aparte De ser un jugador Que siente Un año importante Para la selección Sientes también Que es un jugador Que aporta al grupo Es uno de los queridos Del plantel Entonces No nos gustó Bueno Ahí está entonces Parte de lo que De lo que se reflexiona Y las conclusiones Va a ser Un ambiente bien Singular El que va a recibir A la selección chilena En esta última fecha Doble de acuerdo De acuerdo a lo que Se comenta Luego De la nómina conocida Hoy Y de cómo está El ambiente En el interior De los seleccionados Topito ¿Qué más? Ayer escuchábamos Parte de las declaraciones De Gonzalo Jara A Radio Cooperativa Donde habla de la Universidad De Chile Bueno Ahora es momento De escuchar a Jara Sobre la selección Y también Basándose En las declaraciones Que hizo el capitán De la selección chilena A este A cooperativa Hablaba de Votar las Copas América Eso ya fue Hay que tirarlo a la basura Y hay que empezar de cero Es la única manera De poder Recuperar La humildad La esencia De la que hablaba Y la que contradecía A Pizzi ¿Qué dice Jara Con respecto A esta declaración Del capitán Escuchemos Al defensor De la U Sí, a ver En el momento Que se habla De votar Un poco Los títulos No se va Al tema De que está Un poco Agrandado O que nos sobra Creo que va Un poco más De decir Bueno También los equipos Contrarios No juegan De forma diferente Es jugar Contra un Chile Que quizás Hace muchos años Ahora le quieren ganar Venir Somos bicampeones Jugamos una copa Confederación Y también los partidos Son mucho más difícil Para nosotros Pero Si bien es cierto También he escuchado Que creo que Que fue importante También el momento En el cual venían Muchos de nosotros Después de vacaciones Que no veníamos Con mucho rodaje En el sentido Futbolístico Cada uno Pero Obviamente Tenemos claro Que no No son excusas Ni buscamos excusas En eso Es lo que dice El defensa De la selección Chilena cooperativa Sebas Nahola Una selección nacional Donde los jugadores Esperen que lleguen Durante este fin de semana Ya para concentrar Oficialmente Del día a lunes Pensando en el partido Del jueves Frente a la escuadra De Ecuador En el estadio Monumental Y el resto Después del Durante la católica Ya se va a tener En luz De los convocados Nacionales Si Si Hay unos Hay unos fijos Herrera Toceli ¿Cuántos serían? Serían 6 o 7 ¿No? 7 7 ¿No? 7 para Para ser 26 Hay 19 En la actualidad Claro Serían 7 Ya Herrera Toceli Poseyur Jara Poseyur Jara Pinilla ¿Pinilla? ¿Lo metemos? Yo creo que sí Sí ¿Tiene dos? Sí, claro ¿Pinilla? Por lo menos dos más 5 Paredes Paredes 6 Y ahí me queda una duda El Chapa El Chapa puede ser Yo creo que lo están Con todo lo que lo respeto Y lo quiero Creo que está A nivel de selección Pero para Para Pizzi es Pizzi sacó Marcelo Díaz A lo mejor En la pasada anterior Contra Bolívar Estaba menos que esta vez Y fue igual Por eso te digo Claro Estoy tratando de poner Los zapatos de él Los partidos no lo llevo Ni a la banca Pero eso sería Más o menos El cálculo que uno puede Proyectar de los jugadores Del ámbito local No debiera haber Demasiada sorpresa Alguna sorpresa Alguna sorpresa ¿Tú crees que sí? O sea Para mí Alguien del medio local Si tuvieras que nominarlo Por el momento Y por lo que necesita Chile Yo seguiría apostando Por Valdés Ahí me va a ver O sea creo que Estaba esa también Lorenzo Reyes Sí Ya que estamos hablando De esa posición Que no nomina Si no nomina A Díaz Ahí hay nombres que son Que andan muy bien Y que Y que creo que Podrían ser un Pero la nómina de Pulgar No le cierra Puerta a ellos ¿Perdón? Pulgar La nominación de Pulgar Probablemente Sí O sea de hecho A Pulgar lo nomina En ese puesto Claro Está jugando en ese puesto Está titular Titular en Polonia Sí De muy buen pasar Sí De muy buen pasar En Italia Lleva casi Desde el año pasado Lleva a 29 partidos Este año Son todos de titular Jugando bien Probablemente Ahí hay un Un nombre Nombre por nombre Pero Ahora hay que ver A lo mejor A lo mejor Existen otros retoques En esta nómina Y hay más Para el análisis Ya El lunes se juntan Todos en todo caso Ahí en Juan Pinto Durán Para esta última fecha Doble A matar o morir Topito Así es Sebastián Esnaola Un pisi que sigue Dentro de la sede De la NFP También han llegado Los directivos De Quilín En completo Están todos Acá de eso sigue Retirarse El director Hugo Muñoz Acá de la sede De la avenida Quilín Desde la casa del fútbol Francisco Caneo Para el aire libre En cooperativa ¿Está listo Toda la fase De entrenamientos? ¿De la programación? Sí ¿Calendario de entrenamientos? ¿Completo está? Sí Sí Van a comenzar El lunes ¿Pero tú O sea ¿Es público? ¿Está publicado? ¿O tú lo sabes? Sí Está publicado En la página De la NFP Ya Ok Ya ahí se conoce El régimen de concentración El mismo Eso no varía ¿No? No No hay mayores cambios Ya Topito ¿Por las libertades Y eso? Sí ¿Por el régimen de concentración? No Van a tener La misma libertad Que han tenido En fechas anteriores Perfecto Francisco Caneo Con la cobertura De la selección nacional Y esta nueva nómina La última Que ojalá nos vaya bien Topito Que estén muy bien Un abrazo Que estén bien Nos vemos allá Ya nos metemos En la órbita Local Haciéndole La pregunta al Toño Porque este domingo El imperdible clásico Entre la Católica Y Colo Colo Es partido único De experto A ver si se la juega Por favor Me la juego Por Un empate Ya Y si le ponemos 10 lucitas Al partido de San Carlos Nos ganaríamos Después Para ir a almorzar 31.000 ¿Usted invita? Sí Si ganamos Vamos 2.34 Se declara feriado Sí Usa todo lo que sabe Si gana con más deporte Y más jugadas Con experto Juegue Ahora con 31 lucas ¿Cuántos va a invitar? ¿De acá? Con usted Suficiente Con 31.000 pesos Si va a don Carlos Puede invitar a Sebastián ¿Por qué? Porque son muy caros Los precios Ah, sí La demanda es fuerte Qué duro Y este 1 de octubre Vive la experiencia De recorrer el borde Costero de Viña Valparaíso y Concon En 10.21 y 42K En el Maratorio Internacional De Viña del Mar Todo empieza contigo Invita a Cooperativa Que es radio oficial Si llevo con 30 lucas No podía invitar al equipo Muy poca plata Para construir un país Lluvioso como Chile Claro Para construir un país Lluvioso como Chile Tienes que haber vivido aquí E-Tex Especialista mundial En soluciones constructivas Integrado en Chile Sus empresas Pizarreño Y Romerari Con Chevy Truck Club Tendrás un mundo de soluciones Compra un camión Chevrolet Y obtén descuento En estaciones Shell Y en neumáticos Sur Bridgestone Mantenciones prepagadas Y más Camiones Chevrolet Con tecnología Y Susu Datazo Hagamos el paralelo Con la nómina pasada De la fecha doble Entre Paraguay Y Bolivia Pisi nominó a Bravo Isla, Rocco, Mena Pablo Díaz Medel, Silva Aránguiz, Gutiérrez, Vidal Hernández, Sánchez, Vargas Puch, Valencia Hasta ahí Todos se repiten ahora Osvaldo González Estuvo esa vez Lo reemplazamos con Guillermo Maripán Estuvo Marcelo Díaz Lo reemplazamos con Pulgar Estuvo Fabián Orellana Lo reemplazamos con Martín Rodríguez Y nos quedan dos Esa vez llamó a Castillo Ahora no llamó ningún nueve Y esa vez O ahora mejor dicho Llamó a Pinares Pero Pinares Estuvo en la nómina local En la fecha doble De Paraguay Y Bolivia Porque estaba todavía jugando En Unión Española Por ende Y un poco lo que conversaban Ustedes con Francisco Caneo Y si repitiera La nómina local De esa fecha doble Está Herrera Toseli Jara Bocellur Bocellur Fue en salida Valdivia Paredes Y el reemplazante De Castillo Que puede ser Pinilla Y ahí queda La nómina cerrada Pero usted dice una cosa Bocellur está suspendido Para el primer partido Por ende Por ahí podría ir la sorpresa Porque necesita alguien Para estar con Mena En esa posición El torto paso Y los dos goles Hasta Luis Le alcanzará Porque si empieza a realizar Laterales por ese lado En el fútbol chileno Quizás no hay tanta variedad Y opaso Ya fue a la China Cup Por ende puede correr Con ventaja Claro Hizo los goles Por el otro lado Sí pero bueno Sí es cierto Pero ha jugado Y puede jugar En los dos lados Y le pusieron amarillo Y tiene que cuidarse Así lo hacen las pymes Con el seguro pyme De chilena consolidada Que entrega protección A la medida de cada empresa Inscríbase ahora En el círculo de especialistas Y conozca Todas las oportunidades Para seguir creciendo Sodisma Constructor Más ahorro Más progreso Pausa breve Al aire libre En cooperativa Ya seguimos con mucho Pero mucho más No se mueva Quédate a la vuelta Más información Más debate Más análisis Y fútbol Al estilo de Al aire libre En cooperativa Sábado 7 de octubre Sábado de campeones La única tarde Con seis grandes clásicos En tu hipódromo Chile Los mejores caballos Se preparan para los 1900 metros Del clásico Grupo 1 Gran criterio Mauricio Serrano Palma Te esperamos Con 250 millones En superposos Entrada gratuita Parque central Y tribuna centenario Juegos infantiles Y muchas sorpresas Desde las 14 horas Sábado 7 de octubre Sábado de campeones En tu hipódromo Chile Descarga la nueva aplicación Hipódromo Chile Disponible en Google Play Y pronto en App Store Hay una información De último minuto Y es que Gary Fichó por un nuevo club Sí Chevy Truck Club De camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Únete tú también Y al comprar un camión Chevrolet Tendrás increíbles beneficios Descuento en combustible En estaciones Shell Tarifas preferentes En neumáticos Bridgestone Asistencia en ruta Mantenciones prepagadas Y mucho más Cámbiate hoy mismo A Chevy Truck Club Y recibe un mundo De soluciones Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Tu éxito Es nuestra prioridad Putre Primera región de Chile 37 grados a la sombra Punta Arenas Décimo segunda región de Chile Hasta 18 grados bajo cero Para construir En un país como Chile Tienes que haber vivido aquí Por eso Etex Especialista mundial En soluciones constructivas Ha integrado en Chile A sus empresas Pizarreño y Romeral Expertos nacionales En fibrocemento Y yeso cartón Para transformarse En la mejor alternativa De productos y servicios Para el bienestar De las familias chilenas Pizarreño y Romeral Estándar mundial Para el experto local Etex Inspiring ways of living Este fin de semana Portaliga Una mirada A las principales ligas De fútbol De la región metropolitana Jugadores Consejos Música Portaliga En cooperativa Domingo a las 8 y media De la mañana Invitan McDonald's Y Loto de Polla La Pontificia Universidad Católica De Chile Y el Club Deportivo Universidad Católica Te invitan a participar En el Seminario Internacional 80 años El Deporte en Chile Desafíos Futuros Martes 10 de Octubre 8 horas Casa Central UC Inscripciones gratuitas En lacatólica.cl Organizan Pontificia Universidad Católica De Chile Y Club Deportivo Universidad Católica Patrocinan Ministerio del Deporte Comité Olímpico de Chile Y Duoc UC Colaboran Eventrid Imprenta 3F Group Y Diario La Tercera Invita Radio Cooperativa Amigo argentino Si quieres tener una selección Que defina penales Y gane finales Si quieres ponerle palta Desde el pan Hasta los fideos Si eres de los que quiere pasar De la montaña al mar En solo una hora y media Si quieres tener Un vino de calidad Premiado y exportado A más de 80 países Ven a Chile Te esperamos con una copa Servida de vino Gato Cabernet Sauvignon Merlot Carmener O blanco Para que pruebes Lo rico que es el chileno Gato Típico chileno Súmate a un consumo responsable Bebe bien Producto para mayores de 18 años Comenzaron los Red Days de Claro Increíbles ofertas por pocos días ¿Qué esperas? Lleva los mejores equipos Con cuota inicial cero Y con los planes más convenientes Del miércoles 27 de septiembre Hasta el domingo 1 de octubre Con Claro Nada te detiene Coquimbo Es el escenario ideal Para recibir el segundo evento Ironman 70.3 en Chile Skechers Performance Ironman 70.3 Coquimbo 2017 El próximo 21 de octubre Te esperamos en este nuevo gran desafío Inscríbete en triathloncoquimbouc.cl Auspician Skechers Performance Subaru Powerade Karosik BMC Gu Energy Gels Inversiones Security Taimori Exterra Copa Airlines La Tercera Y Diario El Gráfico Patrocina Gobierno Regional Región de Coquimbo Organiza Club Deportivo Universidad Católica Invita Radio Cooperativa 19 grados 19 grados 19 grados en Santiago Cooperativa 18 minutos para las 3 18 minutos para las 3 En directo para todo Chile El equipo campeón de Al Aire Libre Ya está listo para seguir haciendo La mejor jugada de la tarde Hashtag Cooperativa Nominados Pelotazo Le damos a la gente Por ejemplo José Capdevil No entiendo Por qué no convoca Alfonso Parot El defensa de Rosario Central A propósito de esta nómina De extranjeros Juan Pablo Zurita No está Marcelo Díaz Estamos perdidos Se pone una foto De una mujer llorando Ciudadano Vengo del futuro Perdimos con Ecuador La selección no tuvo la pelota Adivinen de quién me acordé De Marcelo Díaz Germán ¿Qué es de Sultán El perro cochino Mino? Mañana Mañana viene Sí, mañana viene Mañana viene con el pronóstico Del Colo Colo Universidad Católica Igor Y Cristian Dicen que ya lo grabó Está listo Cristian López Es obvio que Pulgar Va a ser titular Y con la venida Demora Bueno, con la no venida En este caso Está molesto Y por último Lo hace también Isabel Me parece que se viene Paredes y Pinilla La dupla Papi O Pipa Elige usted Pipa Pipa Ya Hashtag cooperativa Nominados Y también el WhatsApp De cooperativa Alma 569-78-88-07-70 Opine con respeto ¿Qué le pareció Esta nómina De extranjeros De la Roja? El mensaje de voz Por supuesto Al final del programa Los escuchamos Hoy jueves Y todos los sábados Carreras en tu hipódromo Chile Juega y gana millones Primera carrera 14-30 horas Juega desde Teletrack.cl Y la mejor selección De pizzas La encuentras En Mall Plaza de Espuccio Y Mall Plaza Norte Pizzerías Piola Anda y prueba La nueva pizza Viva Chile A tan solo 3.900 pesos Hasta el 30 de septiembre Pizzerías Piola Famosi Perla Pizza Y septiembre Es el mes Para construir La mejor jugada Al quincho La terraza Tu próximo proyecto Comienza con Melón Visita tienda.melón.cl Selecciona todo el hormigón Que necesitas Y disfrutas De un 15% De descuento Se vamos a la información De Colo Colo En que está El cuadro albo En la previa Del partido Del domingo Ante la Universidad Católica Sebastián Aguilar Que tal Que tal Sebastián Ennaola Todo muy bien Por acá Con excesivo recelo Eso si Pablo Guiede Preparando este partido Ante la Universidad Católica El entrenamiento Que no se pudo ver Absolutamente nada Porque uno siempre Antes de entrar A las conferencias De prensa O cuando dejan entrar Al Estadio Monumental Uno trata de pasearse Por afuera A ver si puede ver Un cachito de la cancha Para ver si se puede observar Algo del trabajo De los salvos Lo intenta A través de algún recoveco Por afuera del Monumental Bueno, ahora Cada espacio Que se pudiera observar Había un guardia parado Al frente Para que no se pudiera ver Absolutamente nada Del trabajo De Pablo Guiede Y sus dirigidos De cara a este partido Ante la Universidad Católica Del próximo día Domingo Así que Con absoluto recelo En absoluto secreto Quiere mantener Pablo Guiede El trabajo Que está preparando Con el cuadro Albo Para este partido Ante la Universidad Católica Un clásico Que a juicio del entrenador Es el más difícil Que pueden afrontar En este momento Escuchemos la palabra Guiede Que estuvo en conferencia De prensa Y también argumenta Por qué este es El clásico más difícil Que le ha tocado En la banca de Colo-Colo Bajo mi punto de vista Es el peor clásico Que podemos jugar En este momento Es el clásico más difícil Por como estamos Los dos equipos Siempre les digo A mis jugadores Que nunca Atienten A una persona Desesperada Porque es capaz De cualquier cosa Y ellos van a hacer Lo que sea Por ganarnos Y nosotros Vamos a tener Que estar preparados Para afrontar Lo que sea Para que nos gane Entonces Cuando una persona Está herida Está dolida En su amor propio Es capaz De hacer cualquier cosa Para ganar Dentro del ámbito Del fútbol No estamos hablando Esa es la lectura La interpretación Que hace De cómo va a hacer El partido De cómo va a estar La universidad católica Muy de acuerdo Y yo creo que Él también se incluye Porque si Colo 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 En el cajón De los desesperados Llega a tener Un traspié Otra vez Digamos Va a quedar lejos O sea Puede que Puede que se le alejen Nuevamente Los líderes Pero hay uno Que claramente Tiene más Más necesidad Sí Lo de la católica O sea Es un bajo rendimiento Parejo Colo Colo Tiene una montaña rusa Lo golea La serena Golea la serena Lo elimina Iberia Le gana La católica Le gana La U Pierde con La universidad Concepción O sea Va subiendo Y bajando Va subiendo Y bajando No termina Por tener Un despegue Y claramente El partido Se juega En San Carlos De Poquino Se juega Bajo la presión De ese estadio De los hinchas De un mal rendimiento De la católica Y voy a compartir Lo que dijo O sea Voy a compartir Lo que dijo ¿Qué cosa? Lo que es Es un partido Donde 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 los momentos De ambos Hace que sea Un tema Que no hay que descuidarse Del desesperado Hay desesperado Al otro lado Hay alguien que sabe Que se juega mucho Demasiado Con su público Con una mala temporada Con bajo rendimiento Se juega todo O sea Se están jugando Se están jugando Un alivio Y se almorzara La casa En calma Pero tácticamente No le convendrá Eso a él Yo creo que Totalmente Primero que sí Hace un poquito De bokeh Yo creo que diría Sí, es verdad No es bueno Primero Confiarse Jamás va a ser bueno Nunca, nunca, nunca Bajo ninguna circunstancia Pero este es el mejor Escenario que tiene Colo-Colo El mejor escenario Que podría tener Colo-Colo Es este Obliga a la Católica A salir desde el principio Claro ¿Qué va a hacer? Está en su casa Con su gente Salir a apretar Y últimamente Hemos visto Que Católica Apretando No tiene en este minuto El nivel de convicción Para hacerlo Y lo hace de manera Desordenada Entonces ¿Qué mejor Para Colo-Colo Que eso? Yo creo que Toda la Colo-Colo Tiene obligación De ganar Sin duda Se volvió a meter En la pelea Está Un triunfo La haría muy bien Anímicamente Y por supuesto Seguir metiéndose A cortando distancia Pero Pero aquí De verdad O sea Yo entiendo Que no se puede decir Que los clásicos Son diferentes Y todo lo que tú quieras Pero es cosa de ver Cómo viene uno Y cómo viene otro Católica viene Con un tema Con una crisis De confianza Realmente Llamativa Es cosa de De mirar a los jugadores Mirar Los que vamos al estadio A ver los partidos Y uno Les ve los rostros Y uno se da cuenta De que lo están pasando mal En la cancha Que están angustiados Que no les sale nada Entonces Ese es un escenario Y más encima Con presión Peor todavía Claro Porque si El rival Atiende solo Sus necesidades Sus urgencias Bueno Puede cometer Un error básico En este tipo de golos Que es Dejar más libre A jugadores fundamentales De Colo-Colo Ya sabemos Las consecuencias que tiene Y normalmente Los clásicos El equipo de Guede Aprovecha eso Ha sido una Una constante Si uno va revisando Hay muchas circunstancias De definición De Colo-Colo En que ha aprovechado No diré Que Que suelten A Valdí O que dejen tan libre A Valdés Pero que Por las circunstancias Del partido Esos jugadores No están debidamente tomados Y bueno Te hacen el El trabajo que ellos saben Para que están capacitados Por lo demás Entonces Ahí está el desafío En la Universidad Católica Y en el 4 a 1 De la Supercopa Si La Católica Fue al frente Lo hizo ver Lo hizo pasar Lo hizo pasar Si es cierto Le faltó definición Pero también de vuelta Tuvo una Un grado de libertad Fue 10-15 minutos Donde le llegó Por todos lados Colo-Colo lo pasó mal Y Colo-Colo Saliendo a la contra Lo liquidó Eso te digo Entonces Ahí está Obviamente Los equipos Plantean el partido Desde lo positivo Pensar a la Católica Mira le metemos a presión Pero ahora sí Llegamos al gol Ahora sí Estamos contundentes Lógico Pero está visto Guedes no ha perdido Ningún clásico ¿No? No Me parece No Entonces Bueno Ahí tú también Puedes ir Sacando ciertas líneas Bueno Ninguno de los dos llega O sea Tampoco Colo-Colo llega Liberado De obligaciones Pero es cierto Por jugarse en San Carlos Poquinto La Católica va a entrar Por lo menos Con esa carga inicial De ¿Cómo se va a plantear? Es muy Muy decisivo En ese sentido El partido Que quiera ser Bueno Mario Salas Con su equipo A lo apósito de Mario Salas También fue tema En el Monumental En esta jornada Seba ¿No? Exactamente Seba Porque sabemos Que hay una cercanía De Pablo Guedes Con Mario Salas Más allá de los futbolísticos Siempre se ha dicho Que ambos mantienen Una relación Bastante cordial Que tienen muy buenas Relaciones Entre ambos Es por eso Que se le preguntó Obviamente Por este tema A Pablo Guedes Y sobre el cuestionamiento Que tiene Mario Salas En la banca De la Universidad Católica Por los no tan buenos resultados Que ha obtenido El cuadro cruzado En este torneo Que tienen a Mario Salas En la duda Si va a seguir o no A final de año En la banca De la Universidad Católica Esto fue lo que respondió Pablo Guedes Sobre la situación Que vive hoy por hoy Mario Salas En la banca cruzada Es que si Mario Está cuestionado En Católica Que nos queda Todos los demás Un bicampeonato Y su historia Para mí Es el mejor entrenador Del fútbol chileno Y muchas veces Nosotros mismos La gente Ustedes No nos damos cuenta De lo difícil Que es ganar En el fútbol Y mantenerse El éxito En el tiempo Los grandes equipos Con las grandes estrellas No son capaces De mantener El éxito Más de dos años Se hace muy difícil Y ninguno de nosotros Es consciente De eso A mí me jode Que Mario Porque le tengo Un aprecio tremendo Lo cuestionen De la manera Que lo cuestionan Porque él no dejó De ser un gran entrenador De un día para el otro Esa es la reflexión Entonces muchachos De Pablo Gué Sobre la situación Que vive Mario Salas En la banca de la católica Nos explica Por qué Un técnico tan exitoso En el club cruzado Tiene este cuestionamiento Que lo tiene al borde De dejar la banca de la católica Si es que no tiene Buenos resultados De aquí al final del torneo Bueno No son Nuevos Estos dichos De Gué Quiero decir Siempre que enfrenta A Mario Salas Tiene este tipo De expresiones Pero Bueno Él Él está en el En el fútbol Entonces La dinámica De este asunto Es difícil Para los entrenadores Aquí y en cualquier lado Si no Veamos lo que pasó En Alemán Entonces Decir Él no se entiende Ahí me Me pierdo yo Porque él sí lo debe entender Que Que el fútbol Tiene Tiene esta Contradicción Y tiene estas Estas maneras A veces de situarse Yo no tengo El registro exacto De quienes están Tan descontentos Con Mario Salas No sé No Escucho a algunos Hinchas de la Universidad Católica Pero bueno No son tan distintos A los de cualquier equipo Que bueno Ellos van por el resultado Y así es este asunto Entonces Ahí está la explicación Digamos Que no es A veces no es tan racional Porque De pronto La competencia Te hace no ser tan racional Pero esto es así Y Guedes lo sabe Perfectamente Sí Claro Habla más de la Católica Me imagino que debe haber dicho algo De su equipo también Porque Le ganó a San Luis Le ganó a San Luis En esta montaña rusa Tal vez le tocó Gana Claro Porque él nos atribuye Tener ese aval Que tiene Salas Según lo que dice Guedes En cuanto a los dos tiros Claro Y todo aquello Pero Es evidente Que Que también debe tener Las aprensiones Con su equipo Y con este partido Que para Colo-Colo También es Digamos Es de todo y nada Un empate Y una derrota Te puede volver a dejar A más de dos partidos De distancia De los líderes En la recta final De campeonato Es que es distinto Para la Universidad Católica Es una situación emocional Es extrema Para Colo-Colo Es una necesidad Deportiva Claro De la tabla Entonces por ahí Puede estar la diferencia Pero la necesidad Al final Se hacen equivalentes Yo creo cuando empieza el partido Sebastián Aguilar También También estuvo hablando De algunos episodios Estuvo Abriendo el libro Y contando algunas historias Que se han tejido En las últimas semanas Ahí en el Estadio Bonumental Exactamente Porque hace un par de semanas Hace una semana En realidad Se habló De este encontrón Que habría tenido Pablo Guedes En uno de los entrenamientos De Colo-Colo Con Esteban Paredes Un cruce de palabras Un poco enojados Ambos Miembros Del plantel Por una razón De una visita De algunas personas Al entrenamiento De Colo-Colo Que habría invitado Gonzalo Fierro Que después Pablo Guedes No habría entendido así Que terminó discutiendo Con un guardia Y ahí entrar En una discusión Con Esteban Paredes Bueno Sobre todo eso Lo quiso aclarar Pablo Guedes Quiso dar en detalle Qué fue lo que sucedió Para no entrar Más en conjeturas Ni tampoco en especulaciones Así que Detalló Lo que pasó En ese episodio Con Esteban Paredes Y también con estas visitas Que no tenía contempladas El entrenador Para las prácticas De Colo-Colo Viene el guardia A la mañana Me dice Tengo cinco De Fierro Tengo seis De Barroso Cuatro De Michael Río Y cinco De no sé quién Eso no es raro Y los paro a todos Y pregunto Gonzalo ¿Cuántos tenés vos? Vienen dos míos Julio ¿Quién te viene a ver? Nadie Michael ¿Quién te viene a ver? Está acá este Mi hermano Pero ¿Y los otros cuatro? No, nadie ¿Y vos? Nadie Rarísimo Eran quince Y solo venía La familia de Gonzalo Bueno Pasa el tema Solo entran los de Gonzalo Que los dejé entrar Y yo me olvidé Cuando se lesiona Orellana Se lesiona justo de ese lado Y cuando yo levanto la cabeza Estaban los quince Entonces llamo al guardia Y le digo Vení tanque Vení que estoy contando Vení tanque Entonces llamo al guardia Y le digo Escuchame Los únicos autorizados Son los de Gonzalo Los demás ¿Quiénes son? Sacalos a todos de ahí No los conocía Entonces cuando vuelvo Viene el tanque Y me dice Ahora Que va media hora de partido Le digo Es que recién me di cuenta Le digo Estoy pendiente de todo No lo vi Es que no lo vi Es que no los había visto Y ahí se enoja Y yo me enojo Eso fue la discusión Ya pues entre medio De toda la declaración Aparecía Esteban Paredes De hecho Un muchacho Era como una puesta en escena El asunto Sí Fue justo cuando estaba explicando Este encontrón Con Esteban Paredes Entonces descarta De todas formas Pablo Guides Que haya una división Con el goleador Y capitán de Colo Colo Que haya una pelea Sino que fue Simplemente Ese hecho puntual El que sucedió De no existir A toda la escena O sea Cosas menores Lo que tú quieras Pero en ese momento Cuando Colo Colo Era entre el partido Salud No venía bien Venía a mucha distancia No había pasado nada No había pasado nada Pero nunca estaba Tampoco tan mal Como a 7 puntos Del líder Jugando 6 fechas Quedando 9 ¿A ti te parece mal? Pero jugando mal O sea La señal Sí Pero me parece Que es tomar Tomar cada cosa Para hacerla grande No es grande O sea Colo Colo Hablamos una hora El otro día De esa cuestión Dime un partido bueno Que ha jugado Colo Colo Pero sobre este punto San Luis Te pareció un buen partido A mí me pareció Muy inteligentemente jugado Y bien ganado Dime un minuto Dime un minuto En que San Luis Lo haya puesto en problemas Listo Ya Católica Supercopa ¿No te gustó? Por eso te digo Ya Pero es que van a agarrar Cualquier cosa Oye mira lo que pasa Es que la regularidad Y que mira con lo que pasó El otro día No había problema Ahora sí hay problema Viejo Colo Colo está ahí Está tercero Y tiene un partido Con la Católica Que viene mal El fin de semana O sea Hoy día Guedes Después que le gana San Luis Se ríe de esto Antes del partido San Luis De quedar eliminado Con Iberia Y de no jugar bien No se reía de esto Dijo que era todo mentira Que era todo falso Que alguien inventa Y es importante Por eso te digo Pero ya ¿Es trascendental Para los futbolísticos? O sea Antes de la victoria Con San Luis Yo creo que había Mucha turbulencia Después claro El 3-0 te deja mejor Te deja claramente mejor Te deja claramente mejor Pero yo personalmente No veo un Colo Colo brillante En los 13 meses de Guedes No lo he visto brillante Lo he visto siempre Con turbulencias internas Siempre Dime Nómbrame un equipo En el mundo Que no tenga problemas Todas las semanas Uno Uno solo Un grupo humano Un grupo humano De 30 jugadores De 25 jugadores De 23 jugadores Que no tenga un problema En la semana Por favor Nómbrame uno Es que te suman las dos cosas Pero contéstame la pregunta Nómbrame uno Es que por ejemplo En el Barcelona Puede que existan problemas Pero ganan y ganan títulos Entonces Los problemas de eso Se superan Ya O sea quiere decir Que nos tenemos que enfocar En los futbolísticos No O sea Claro Eso es lo que te quiero decir Si nos sigamos hablando De la cuestión Si fue un problema No fue un problema La verdad No Yo coincido contigo A mi no me interesa Para nada Saber quién es Pero si lo están contando En una conferencia de prensa Te lo hacen escuchar Si pero ya fue Ya fue No yo no tengo ningún interés Saber quiénes están En los entrenamientos Desde que no pueden Estar los periodistas No sé No Son los momentos O sea Estos hoy día se ríen Y se pasan bien Porque le ganamos a Luis O sea es evidente Pero antes cuando no le habían ganado a Luis Era negado Era todo Sigue ser O sea Para mi gusto El problema de Colo-Colo Está en la cancha Para mi el problema de Colo-Colo Sigue estando en la cancha Y creo que la respuesta La empezó a encontrar La empezó a encontrar Jugando de otra forma Jugando de otra manera Por lo menos Le dio mucha vida El torta o paso Pasando con velocidad Y obligando a los lanzadores A buscarlo Paredes Paredes Saliendo de la posición de nueve Vilches metiéndose en ese Ocupando ese espacio Para que no tenga Tanto desgaste Creo que Colo-Colo Encuentra Encuentra en eso Un buen descanso Un buen descanso Porque cuando lo atacaban Con muchos metros Por defender Siempre lo complicaron San Luis Colo-Colo Más retrasado No lo complicó Lo complicó Muy pocas veces Salvo un cabezazo abajo Que atajó a Orión Casi nada Entonces Colo-Colo Creo que encuentra eso ¿Lo repetirá? Bueno Yo voy a hacerle caso a Rodrigo Sobre el punto De quienes ven o no Los entrenamientos La verdad No tengo nada que decir Porque no me parece Digamos Relevante Ahora esta explicación Dicha así Con toda esta abundancia De detalles No sé Tendría que haber Podría haber sido La semana pasada Digo a quien le interesa El tema Porque por algo Está hablando aquí De esto Alguien le pregunta O no Ya pero Yo creo que es el punto Que hace el toño La semana pasada Era un tema Que molestaba Y que indignaba Ya era un tema Que se toma De manera jocosa Pero pareciera ser Yo tengo el regla Ya tanta versión Que no No es una cuestión relevante Digamos No pasó de ser Pero Fue presentada como tal Bueno Y en cuanto a Eso que dice el toño Bueno Hay que ver Cuanto de esa disposición Que si pudo hacer Se debió al carácter Del equipo rival Que normalmente Es un equipo Que te va a Te va a buscar Sus condiciones Y es bastante agresivo Hay otros equipos Que no la van a jugar Así en el Monumental Pero Ni por asomo Entonces No sé si va a poder Hacer ese mismo Ese mismo juego Esta invitación Un poquito al adversario Que A que vaya arriba Porque hay Visitantes que no van a ir Ni con invitación protocolar Algo más Algo más Sebastián Aguilar Al cierre de su reporte Desde el Monumental Sí Sí que se está recuperando Andrés Vilches De este golpe En el dedo pulgar De uno de sus pies Hoy día Entrenó Diferenciado Con algunas molestias Pero Pablo Que confía En que pueda llegar Al fin de semana Y ser Una de las alternativas Que pueda manejar El técnico Para enfrentar A la Universidad Católica Así que Esperan por Andrés Vilches Para ver Si pueden contar Con él En la ofensiva De Colo Colo Sebastián Aguilar Con la información De Colo Colo Que le vaya bien Un abrazo Amigos extranjeros Si sueñas con ponerle palta A todo Y tener el mejor vino Ven a Chile Te esperamos con una copa De vino gato Para que pruebes Lo rico que es ser chileno Gato Típico chileno Y el sábado 21 de octubre Coquimbo Será el escenario Del segundo evento Ironman en Chile Skechers Performance Ironman 70.3 Coquimbo 2017 Inscríbete en Triatronco Coquimbo C.cl Y atención Hoy termina el último llamado Último llamado De Latam Para volar a Estados Unidos Ingresa a Latam.com Y compra ahora Miami Orlando Nueva York Y más Apúrate Hoy Último día Hora de Datazo Mira se hablaba Pablo Guedes Escuchaba de fondo Pablo vamos a almorzar Bueno ese Pablo vamos a almorzar Es la persona que está haciendo más goles Chileno delantero Nueve En el segundo semestre De este 2017 Se llama Esteban Paredes Lleva 8 goles En 9 partidos 0.89 Por encuentro su promedio Le sigue Mauricio Pinilla Ha hecho 7 en 8 El tercero Roberto Gutiérrez Ha hecho 5 en 7 Pato Rubio 4 en 7 Usted dirá Pero esos 4 juegan en Chile Bueno será más fácil hacer goles Si o no Lo verá usted Quinto viene uno que no nominaron Castillo 5 goles en 9 partidos Después otro que no nominaron Felipe Mora 5 en 11 Luego Eduardo Vargas 4 en 9 Está nominado Angelo Sagal 3 en 11 No fue nominado Alexis Sánchez 1 en 6 Pero da lo mismo porque juega cojo Y Edson Puch que está nominado 1 en 8 Así que Ahí tiene Paredes y Pinilla En toda competencia En toda competencia Como Chile Y torneo local De hecho Entendiendo que Pizzi Hace pocos cambios La formación con Ecuador Sería Bravo Isla Medel Jara O Pablo Díaz Mena Reemplazando al suspendido Seyur Pulgar O el Tuco Hernández En vez de Díaz Charles y Vidal Y adelante Vargas Alexis Y el centro delantero Va a ser Pinilla O Paredes Si juega con 2 delanteros Sale el 9 Y juega Pulgar Y Pedro Pablo Hernández No pero Hernández Hernández por Díaz Es que eso podría O sea yo siento que Hernández Juega en esa zona Pero acompañando A un jugador de esa característica Bueno Bueno pero esa es la La interpretación que no hace Está bien Los números dan esa Los números dan esa alineación Anotéme lo más el próximo jueves Deme la formación de la Católica Ah pero mejor se lo preguntaba De Colo-Colo Mejor se lo preguntaba Magdalena López Formación de Colo-Colo Ya Se lo preguntaba Magdalena López Porque Ha estado ahí atenta A los movimientos De los cruzados Que Están buscando Las fórmulas Fue tema Lo de Mario Salas Hoy en el Monumental Y Y todo indica Magda Que entre tanques Se va a tener que entender No más el próximo día domingo Sí ¿Qué tal Sebastián? Claro Debería ser esa Por lo menos A ver Es la única certeza Que hay en este momento Que el tanque Silva Iría De hecho Mario Salas En la conferencia de prensa Se refiere a este jugador Sobre todo por el plus Que tiene para un partido Como este Un jugador con experiencia Un jugador Que ha tenido este tipo de partidos Y que sabe Justamente cómo afrontarlos Por eso Él iría Como titular Ahora Mario Salas No practicó El once El día de hoy Como lo hace regularmente Pensando en los partidos Del fin de semana Sino que Desde ayer Por lo menos Lo está haciendo Está viendo algunas combinaciones Para ver cuál va a ser El mejor equipo Para enfrentar A Colo Colo Por lo tanto Hoy día jueves No les puedo confirmar Una formación Solamente decirles eso Lo del tanque Silva Tal vez Según lo que pudimos Lo poco y nada Que pudimos ver Ayer de las prácticas El tema del regreso Por ejemplo Del Tortú Espinosa Que ya está en condiciones Estaría también Para poder ser titular Le preguntamos Por ejemplo Del Benja Kusevich Que él estaba con un desgarro Que ayer Más bien hoy Entrenó Con normalidad Pero dijo Que los jugadores Que están en un 70 Y en un 80% No pueden ser parte De un partido así Por lo tanto Se descarta El tema del Benja Kusevich Por lo que Con lo que vimos El fin de semana Debería ser Lanaro y Ampuero Los hombres De los agueros centrales Y por el sector izquierdo Otra duda más Tiene Mario Salas Porque al parecer Y también según Lo que se vio ayer No estaría Germán Bovoril Sino que sería Fernando El Chiqui Cordero El hombre que estaría Ahí como lateral izquierdo Ahora De aquí para adelante Comienzan más dudas aún ¿Quién va a ser Quienes van a ser Los volantes centrales? Si es que va a estar César Fuentes Con Espinosa O también La opción De César Fuentes Con Luli Agüet Que sería otra De las opciones Que está manejando Mario Salas Algo que Los hombres de la salida Que no cambia mucho Y que sería También Algo que Se copiaría Digamos De este partido Con Temuco El tema De que estuviera El Chapa fue en salida Y Jason Vargas Por los costados Pero aquí Viene el cambio Volvería Diego Bonanota Estar como El hombre El creador Para dejar al tanque Silva Que yo le digo Que es la única Certeza que hoy jueves Podemos tener Del equipo de la Católica Así que Con respecto a la formación Muy pronto Mañana Seguramente ya la va a definir El técnico Mario Salas Pero acá También muchachos Fue otro Otra cosa Otro tema En lo que se fijó La mirada Sobre todo Por una publicación De un medio De circulación nacional Que habla acerca De un desgaste Entre O más bien Una separación Entre Mario Salas Y su ayudante técnico Leo Zamora Bien Lo señalamos En la transmisión Del partido Con Deportes Temuco Que Leo Zamora No estaba Como ayudante técnico De Mario Salas Para ese partido Sino que estaba En la tribuna Y a cargo De la cámara Viendo todo lo que son Los movimientos Desde arriba Para después Bajar al entretiempo Señalarle algunos detalles A Mario Salas Y posteriormente En el partido Lo mismo iba a acontecer Y en ese caso Tomó su lugar Fernando Gutiérrez Que es el segundo Ayudante técnico Del técnico Mario Salas Valga la redundancia Y que obviamente Se lo preguntamos ¿Qué pasa en esta situación? ¿Es normal esta rotación? ¿O hay algo más? En esta separación O en este cambio De funciones Digamos De los ayudantes técnicos De Mario Salas Todo lo que estamos Haciendo nosotros Dentro y fuera Del campo de juego Y fuera del campo de juego Se entiende por el tema De la banca Lo estamos haciendo Con el afán De hacer algunos cambios Y de mejorar Hicimos este cambio Entre Leonardo Y Fernando Con el fin de Generar algo distinto Generar algo Que nosotros pensábamos Que iba a ser Mejor para nosotros Ni siquiera para el resultado No lo vemos Ni siquiera en el tema De resultado O el tema Que pueda generar A los jugadores Dentro del campo de juego Sino que con nosotros Como banca Era algo que yo tenía Pensado hace mucho tiempo Y que ahora No es verdad Llegó el momento De hacerlo Y lo hicimos Y puede ser Lo cierto que Leo Hasta el fin de semana Nuevamente en su puesto En la banca Y Fernando Hasta arriba Y es algo Que todavía No lo define Mario Salas Porque bien lo explicaba Son rotaciones Que él considera Que pueden ser Para mejor Porque al ser Leo Zamora Su ayudante Puede ver cosas Diferentes Desde arriba Y obviamente Señalarle Aquellos detalles Otra más De Mario Salas Ya metiéndonos Específicamente En el partido Con Colo Colo Le preguntamos Si este partido Con Colo Colo Es el partido Más importante Del semestre Él lo consiguiera Así Es lógico Porque la situación Es una situación En la que nosotros Necesitamos ganar O sea Nosotros necesitamos Ganar el fin de semana Y se presenta Colo Colo Que es un rival Que es uno de los clásicos Nuestros Y se nos presenta La posibilidad De salir de una racha Que no ha sido buena Entonces se juntan cosas Se junta también Que para nosotros Es fundamental Es primordial Quedarnos con los tres puntos Entonces Se van juntando Algunas cosas Que hacen Que el partido Realmente El partido Con Colo Colo Sea el partido Más importante Del semestre Y la última Que vamos a escuchar De Mario Salas También obviamente Relación con este partido Pero más en detalle El tema de las individualidades De Colo Colo Que obviamente Siempre generan Algo en los equipos En el partido De la Supercopa También pasó así El tema de Varedes Que convierte un gol También bueno Lo de Jorge Valdivia Que en algún momento Le tenía en la mano Pero después Lo que hace Mago Valdivia Leyendo bien el partido Termina saliendo De la marca Que le tenía Mario Salas Por lo tanto Esa es la pregunta ¿Son tan importantes Las individualidades Para este partido? Yo creo que En el tema De las individualidades El fin de semana Sobre todo Con Colo Colo Es una cuestión Muy importante Es un tema Muy importante Colo Colo Tiene jugadores Que te pueden desequilibrar En cualquier momento En cualquier minuto Tiene jugadores Que si tú no estás Concentrado Y atento Los 95 minutos Te puede significar Perder el partido Más allá Más allá de todo Lo que tú hagas En cuanto a táctica Más allá de todo Lo que tú hagas En cuanto a estrategia Es un partido Que nos va a presentar Un desafío colectivo Muy importante Y a mis jugadores Les va a presentar Un desafío individual Muy importante Yo creo que Por todos lados Por donde se mire Lo de Colo Colo Católica El fin de semana Es desafiante Es hermoso Y muy motivante Ahí estaba entonces La voz de Mario Salas El técnico de la Católica Que hoy Como les decía No definió el once Pero que ya mañana Debería estar Para este partido Con Colo Colo Claro Con dudas para conformar El once Con dudas en la banca En fin No es fácil El momento de Mario Salas Ahí en la En la Hay que reconocerle Que ha buscado variantes Sí En todos lados En todas partes ha buscado Está Magdalena Por supuesto Ahí está Se la presento Magdalena Y Igor Y Igor Magdalena Sí Cómo le va Mucho gusto Me llama la atención Que en esto de las dudas Usted ponga a web Porque Yo daba por entendido Que a web Es indiscutible En este partido Así como también Considero que sirva Indiscutible Pero es una consideración mía ¿Por qué usted ahora Tiene una brisa de dudas? Si me repite la pregunta Porque justo se me cortó Bueno, estimada Magdalena ¿Por qué usted ahora Disculpe Sí, no, no se preocupe Para eso estamos Coloca en una cierta órbita De duda A web Para mi gusto Es fijo Igual que Silva Pero usted Ahora lo tiene ahí En una situación Intermedia Sí, porque Yo les contaba Lo poco y nada Que vimos ayer En estas tres combinaciones Que armó Mario Salas En dos de ellas Estaba Lulia Huet Y en una No estaba Y hace esta Esta rotación también Con Espinosa Por lo tanto Es ahí la duda Claro Si uno Lo saca por conclusión Si estaba en dos Y no en uno Debería estar Lulia Huet Efectivamente Y aparte Que después del partido Con Temuco Mario Salas dijo Que consideraba Que era uno de los mejores Jugadores Que estuvo En ese partido Le gustó mucho Lo que hizo Sobre todo Que quizás Estuvo más Más arriba De sus funciones Normales Así que Debería estar Debería ser Otra certeza La podríamos anotar Como otra certeza Del once Bueno Muchas gracias Bueno En la búsqueda En la búsqueda Mario Salas Evidentemente No No aparece el equipo No aparecen los rendimientos Altos individuales Y Y está obligado a esto Para eso Entrena Para eso Tiene que preparar el partido Para eso Como dijo Magdalena Prueba con Tres distintas variantes Va buscando Y al final Tomará la decisión La que le dejó Mejores sensaciones Pero lo cierto Es que Cuesta encontrar Buenas sensaciones Probablemente En los minutos finales Contra Temuco Entra Riveri Muñoz a la izquierda Riveri Muñoz Estaba ido Aparece Está cortadísimo Está ido Entra Riveri Muñoz a la izquierda Entra el tanque Silva De nueve Buenanote Que se sostiene En esa misma zona Espinosa Como lanzador Como segundo Como segundo volante central Y se ve algo Algo bien La católica Sin nada Va a ser espectacular Pero controla el partido Llega Presiona No consigue gol Ni nada Pero ve Se vio algo Los llamativos Que bajo momento De Jason Vargas En todo Pero en todo Hasta en la pegada De las pelotas detenidas De Jason Vargas Te digo una cosa Yo mirándole Y yendo Harto a ver a Católica Al estadio Yo tengo Yo tengo la impresión Que más allá Más allá De cómo se arme Colectivamente De mitad de cancha Para arriba Si es a web Si es con fuentes Si es con otro jugador Si tiene un volante Un volante más interno O laterales más interno Yo sigo viendo En la transición La transición De cuando uno pierde la pelota Yo ahí a Católica La veo mal Porque No es un equipo Que no corra No es un equipo Que no meta Cuando dicen No que hay que correr Que hay que mojarla Esa cosa la Católica La hace Lo que pasa es que La hace mal La hace descoordinado Entonces Pareciera que no lo hace Pareciera que ¿Por qué? Porque está llegando tarde Llega tarde a los cruces Llega tarde a las coberturas Porque no hay coordinación No porque no lo quiera hacer Entonces Tengo la impresión Que el problema Está más de mitad En la organización de juego Digo Está más de la mitad Para atrás Que de la mitad Para arriba De la mitad Para arriba De alguna manera Se las arregla De alguna manera Llega Pero por último Si no vas a llegar Arriba Que no te lleguen Atrás tampoco Y Católica No está llegando Con tanta Frecuencia Al arco contrario Y si le llegan Mucho Y las veces Que le llegan Le marcan Entonces yo creo Que ahí está Ahí hay un punto Que a mí me ha llamado La atención de Mario Salas Que no lo ha podido corregir Que yo me imagino Que le habrá buscado Mil y una vuelta Pero con línea de tres Con línea de cuatro Con un volante más marcado Pero me llama la atención Que no le encuentre La solución a eso Es llamativo Posperdida De pelotas pasadas Ahora Los jugadores Yo siento Tú eliges a Vargas Sobre un costado No estás pensando No estás pensando En el potencial De definición De ofensivo Porque El trajín Digamos De colaboración No me resulta Tan notorio Fuen salida Sí Cuando fue en salida También te hace Ese trabajo Pero claro Hay una cuestión De coordinación Que hace que Los esfuerzos Queden como Como dispersos Claro Toño dice Entraron estos jugadores Y el equipo se vio mejor Claro Pero es una Ya es una resolución De partido En desarrollo El rival también Te está jugando Más atrás Porque está cuidando La ventaja No es planificación Sino que es consecuencia Claro Exactamente Que se dan los partidos Pero arrancar así No sé No creo que lo esté pensando Mario Sala Magdalena López Con información De la Universidad Católica Que esté muy bien Que te miento Venga con el orden rápido Acá por favor Comenzaron los Red Days Declaro inscribirles ofertas Por pocos días Llevan inscribirles Smartphone Con cuota inicial cero Y con el plan más conveniente Del miércoles 27 de septiembre Hasta el domingo 1 de octubre Y en el partido Hasta el mejor jugador Puede perder el control Para tener el control Sobre sus canas Prueba control gradual De Jazz Foreman En solo 5 minutos Tiñe solo algunas canas No todas Y con el crucero Que ABC Visa Regala todas las semanas De octubre Solo por usarla Puedes broncearte pelotazo A lo Luismi Tomarte una selfie Con un tucán O con Ivo Bay O lo que te haga feliz Pide, use y gana Con tu tarjeta ABC Visa Ingresa a maciza.com Y conoce la nueva línea De tableros blancos de Maciza Encuentra más de 10 alternativas De diseños Para dar vida A los proyectos De tus clientes Porque todos los blancos Están en Maciza Un título de la U Ivo Bay Están pensando en la Unión Española Ni siquiera piensan En lo que va a ser La selección chilena Yo que tú No me muevo Al aire libre Ya vuelve con más emoción Y toda la información Del deporte Ya niños ¿Están listos? Sí papá A ver voy a pasar lista Casco Rodilleras Coderas Protector bucal Antiparras Porque sabemos que la protección De tu familia Es lo más importante En Chilena Consolidada Te ofrecemos una amplia gama De seguros de vida Con y sin ahorro Para que cuentes Con más tranquilidad Y más seguridad Chilena Consolidada Más de 160 años Protegiendo lo que más quieres Rafa no puedes perder Yo siempre te vengo a ver 40 a 0 ganar El match voy a celebrar Ni una pelota en la red En el podio te quiero ver Siempre echamos por ti Pégale con el top pick Porque te gusta el fútbol Y también otros deportes Apuesta en Experto Ahora con nuevas jugadas Para ganar Experto Juegue Gordo Tenemos que hablar Pasé con el auto Por un camino de tierra Oye Y se ensuciaron los neumáticos Así que yo creo que Pérdida total Cualquier excusa es buena Para cambiar el auto Con tu tarjeta de crédito BCI Paga de 24 a 48 cuotas Con una tasa Desde 0,69% Además Obtén bono de millas advantage Puntos BCI O pesos Open Sky BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos En su banco O en www.svip.cl Más información en bci.cl Este sábado Agenda Calidad Un espacio para mejorar la educación Experiencias Trabajo colaborativo Orientación Buenas prácticas Agenda Calidad En cooperativa Este sábado A las 10 y media de la mañana Junto a Verónica Franco Y Carlos Enríquez Calderón Invita Agencia de Calidad de la Educación ¿Ves a ese señor en el espejo retrovisor? Sí, eres tú Pero ahora tienes muchas más canas Por eso aparentas más edad de la que tienes Si quieres tener algunas canas Pero no tantas Prueba Control Gradual de Just 4 Men Cubre solo algunas canas Pero no todas Para tener ese toque de canas Que a todos les gusta Solo tú Y las canas que quieres tener Control Gradual de Just 4 Men Número 1 en el mundo Uff, qué día tan movido De tempranito Descansando para allá Y descansando para acá En la mañana Descansé 10 cuadras haciendo trámite En el almuerzo Descansé al mall Para comprar un regalo Y al salir de la pega Como había taco Me fui descansando para la casa Así da gusto descansar Prueba la línea Relax Fit Con Memory Phone de Sketchers El calzado de estilo casual Con el que descansarás mientras caminas Haz que la comodidad vaya contigo A todos lados Cómpralos en tiendas a lo largo del país Y en Sketchers.cl Relax Fit es de Sketchers Despacho y cambios gratis Para los dolores de hoy Aspirina Alivio en el que puedes confiar Indícala ahora en cooperativa 3.21 minutos 3.21 minutos La bocina puede ser la causa De muchos dolores de cabeza Para los dolores de hoy Aspirina Alivio en el que puedes confiar Porque gracias a su doble acción Aspirina de Bayer Quita el dolor y desinflama Ideal para los ansiosos De la bocina Consulta a tu médico Si es Bayer Es bueno Hasta las tres y media Seguimos reunidos Junto a lo mejor Del fútbol nacional E internacional Al aire libre En cooperativa Continúa Ingresa a maciza.com Y conoce la nueva línea De tableros blancos De Maciza Encuentra más de 10 alternativas De diseños Para dar vida A los proyectos De tus clientes Porque todos los blancos Están en Maciza Y minuto extra Para la comodidad Minuto extra Para el estilo Relax Fit Con memory foam De Sketchers Compra tu modelo favorito En tiendas A lo largo del país Y en Sketchers.cl Y la Universidad Católica Y el Club Deportivo UC Te invitan a participar Del seminario internacional 80 años El deporte en Chile Desafíos futuros El martes 10 de octubre A las 8 En la casa central Incripciones gratuitas En lacatólica.cl Te invita a cooperativa Y Bobay De formación De la Universidad de Chile Hoy día habló Mauricio Pinilla En esta previa del juego Frente a la Unión Española También lo que puede ser Una eventual denominación A la selección Para la doble fecha Clasificatoria Respecto a este tópico Mauricio Pinilla ¿Se ilusionan volver a la roja? Lo escuchamos en cooperativa Creo que se han dado Las condiciones Como para Para poder pensar O para poder ilusionarse Pero Más allá de una ilusión Hasta el día de hoy Creo que no ha pasado Más allá La verdad que la selección Siempre necesita goles La selección siempre necesita marcar Siempre necesita Tener un jugador Que le dé la posibilidad De romper los marcadores Porque al final Los partidos se ganan con goles Y creo que Lamentablemente la selección Últimamente Ha tenido ese problema No quiere decir Que me llamen A mí Yo voy a solucionar Todos los problemas de selección Yo he estado muchas veces En la selección Y me ha tocado marcar No marcar Y lógicamente Cuando uno es jugador Está en un buen momento Generalmente hay que aprovecharlo Si se me da la posibilidad Feliz Y no apoyar a la gente Que esté aquí Como te decía Tenemos todo un objetivo En común Que es llegar a Rusia En relación al partido Del día sábado Frente a los hispanos En el caso de no ganar El AU asume Que la ilusión del título Ya es casi imposible Y sabemos que es un rival complicado Un rival muy potente Un rival físico Un rival que cuesta entrarle Un rival que es muy compacto Que contracolpea muy bien Somos conscientes De que vamos a afrontar El puntero del campeonato En este momento Unión Española El favorito Que es el puntero Y nosotros Si queremos meterlo en la pelea Tenemos que ir a disputar Un partido Para ganarlo Empatar nos dejaría Con un pie fuera Del campeonato Y perderlo Nos dejaría prácticamente Fuera de carga Pensando en Copa de Chile Entonces para nosotros Es fundamental el triunfo La declaración Es más importante De Pinilla En esta tarde En el centro deportivo azul Antes del juego Frente a la Unión Española Donde Ángel Guillermo Hoyos De alguna manera Está preparando Modificaciones Principalmente En la línea de ataque Ya Usted dice Que va a jugar Con punteros Si no le gustan Los punteros Digo yo Se lo ha dicho No porque los punteros Te dan referencia Cuando el reaccionador Empiezan a decir eso Porque Porque no quiere Claro Le gusta jugar con Jugadores de banda Un poquito más Más en movimiento Hacia atrás naturalmente Pero Isaac Díaz Está bien Isaac Díaz está bien Esa es la fórmula Que él viene eligiendo O sea los problemas Están abajo Y hace los cambios arriba Bueno No le ha funcionado Pero bueno Habrá que ver No va a variar La línea de tensión ¿Arancilla está citado Ahora sí o no? Es que eso lo tiene Que definir mañana No Hasta el momento No hay indicio De que podría estar Dentro de la citación Mañana ya va a estar Confirmado aquello Pero usted dice Que repite En la línea defensiva Si la va a repetir El medio El medio campo Ahí Configurando lo que vaya A parar arriba Si va a jugar Si va a jugar con tres Con dos Ahí puede existir Alguna modificación Pero hasta el momento No tenemos formación Clara de la Universidad De Chile Pero la línea defensiva No es la misma Si vuelve a Boseyur Bueno Es que la tradicional Ah ya Claro Con Matías Rodríguez Jara Vilches Y Boseyur Vilche y Jara Y Bobay Con la formación De la Universidad De Chile Que esté muy bien Igualmente Chao Vaya Ponele ya Rápido Un poco de calor Y hay pago de piso Aquí en Al aire libre Y está retrasado Usted no A mi no me corresponde A mi no me corresponde Haciéndose el Larry Larry A mi no me corresponde Yo no sé por qué Insiste con eso Que es ser Millennial Ser Millennial Corte en el micrófono Ser Millennial Es contratar 100% online Tu plan de cuenta corriente En bci.cl En pocos minutos Y sin papeles Bci Somos diferentes Y atención polaco Hoy termina el último llamado Latam Para volar a Estados Unidos Ingresa a latam.com Y compra ahora Miami, Orlando, Nueva York Y más Apúrate Hoy último día Y tú Y tú Entra Y ahí se come un azaito Y ahí se come un azaito A regalar yo Póngale barrilla Póngale garbón Que este 18 melón Tiene descuento en hormigón No te pierdas el 15% De descuento en compras de hormigón En tienda.melón.cl Todo el mes de septiembre Melón junto a ti En fiestas patrias Visita, cotiza y compra En tienda.melón.cl Amor, oye ¿De qué color pintamos la casa? Ah, bueno Puede ser No te quedes en blanco Inspírate Descubre en nuestro Pinterest Todas las tendencias de color Atrévete con cientos de videos Hágalo usted mismo Hazlo en la pinturería Más grande de Chile Ven a nuestras tiendas Sodimac Home Center Y Sodimac.com Adidas Maratón Internacional de Viña del Mar Vive la experiencia que te llevará por todo el borde costero de Viña del Mar Valparaíso y Concon En 10, 21 y 42K Primero de octubre Adidas Maratón Internacional de Viña del Mar Todo empieza contigo Auspician Adidas Sheraton Miramar Mitsubishi Motors Garmin Enab Mall Marina IST Gatorade Pontificio Universidad Católica de Valparaíso Patrocinan Las ilustres municipalidades de Viña del Mar Valparaíso Concon Organizan Full Maratón ProCart Cooperativa Radio Oficial de Adidas Maratón Internacional de Viña del Mar Produce ProCart Desde el corazón de la tierra Al de todo Chile Corazón de Minero En Cooperativa Un programa para hablar de minería, industria y su gente Junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda Corazón de Minero Este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa Uy maestro, el piso está quedando precioso Gracias Pero sabe que, para las paredes y muebles aún no me decido por un color Como que quede en blanco, fíjese Ah, pero ese no es problema ¿No? Busquemos en Maciza el blanco que más le guste y listo ¡Qué buena! Mueblista Todos los blancos están en Maciza Ingresa a maciza.com y encuentra la alternativa que dará mayor claridad a los proyectos de tus clientes Maciza Tu mundo Tu estilo Con el avance de 500 lucas que Tarjeta Aveseriza ofrece en octubre Mario Carrasco lo usaría para Yo me voy a construir el tonto quiche en el patio Dos niveles automáticos y hasta con un nevarro para sacar pica en el pasaje ¿Qué tal? En cambio, otro Mario Carrasco Yo los voy a usar para sacar a pasear a la vieja en avión La llevo pa' Temuco y quedo como rey Aunque los llamemos igual, nos hacen felices cosas distintas Pide tu tarjeta en abcvisa.cl y solicita tu avance para hacer lo que te haga feliz Aveseriza, la felicidad tiene tu nombre Veinte grados Veinte grados en Santiago La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción Expo Edifica te invita al segundo Congreso de Innovación y Productividad en la Construcción El 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo No te pierdas a Graham Robinson, director ejecutivo del Global Construction Perspectives Quien expondrá sobre las tendencias y pronósticos que afectarán los principales mercados de la construcción del mundo hasta el 2030 Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en expoedifica.cl Organiza Cámara Chilena de la Construcción Cooperativa Tres y media Está jugando el Arsenal al pelotazo, ¿no? Exactamente, va ganando 4-2, buenas noticias ante el bate Borisov por la Europa League ¿Cuánto juega el Alexis? Ninguno Está jugando mal, es que no es titular, está en la banca tampoco No lo citó Arsene Ben-Guer Lo está guardando para Ecuador Lo dejó trabajando en Londres El 4-2 entonces como visitante le gana el bate Borisov por la Europa League Muchachos, a la parrilla ¿A qué? No sé Pero a la parrilla ¿Está el sultán? Sultán tiene buena mano a la parrilla, yo confío en ¿Quién? Sí, el sultán Mario Zavall Ah No, no, al perro Veo la cara del jefe y está pálido el jefe Todo por el deporte, llega la antena de Cooperativa a las 20 Los sospechosos de siempre nos vamos con la voz de la gente como siempre a través del WhatsApp de Cooperativa Cooperativa, ustedes saben que necesitamos lo mejor y por rendimiento Marcelo Díaz no está, gracias Hola, buenas tardes Cooperativa Me gustaría preguntarle al señor Pizzi ¿Cuánto más juego tiene el Pipe Gutiérrez que el Pato Díaz? Creo que va a ser el gran ausente Este señor está más perdido que queda en Colo-Colo ¿Qué tal amigos? Tengan muy buenas tardes Bueno, muy triste por la no convocatoria de Marcelo Díaz Siendo un gran jugador y una gran persona, creo que Pizzi nuevamente se equivoca Yo creo que errar es humano y perdonar es divino Lo que nos hace Pizzi con nuestro querido Carepato No se me la pasión por el deporte Los 90 minutos llegaron a su fin Fue al aire libre en Cooperativa Presentaron Claro Sodimac Constructor Banco BCI Y su cuenta corriente con contratación 100% online RelaxFit con Memory Foam de Skechers Pizarreño Romeral Estándar mundial para el experto local Control gradual de Jazz for Men Tiñe solo algunas ganas, no todas Entra ahora a hipódromo.cl y comienza a jugar y ganar Seguro Pyme de Chilena Consolidada El primer seguro que se ajusta a la medida de cada negocio Este 1 de octubre No te pierdas el Maratón Internacional de Viña del Mar Maciza ABC Visa La felicidad tiene tu nombre Porque ser chileno toma un sabor especial Dino capo Usa todo lo que sabes y gana con más deportes y más jugada Con experto juegue Y Chebitfak Club de Camiones Chevrolet Con tecnología Isuzu Un mundo de soluciones Al aire libre Conocemos a Chile Cooperativa Femme de Chilena Consolidada Femme de Chilena Consolidada La felicidad tiene tu nombre es el Maratón Internacional de Viña del Maratón Internacional